Muy buenos días. Ayer en este mismo espacio de la revista Buenos Días yo les comentaba que cuando se combinan los factores propios de los meses de verano con la presencia de algún sistema meteorológico en nuestra área geográfica como una onda tropical o como una vaguada en la altura que aportan humedad, evidentemente se incentivan las precipitaciones como ocurrió ayer por la tarde en algunas localidades de la región occidental. donde también se reportó una tormenta local severa con caída de granizos y abundantes descargas eléctricas en Guinness en la provincia de Mayabeque. Pero hoy será diferente, aunque sigue el intenso calor en toda Cuba con temperaturas máximas que están superando los 35 y 36 grados Celsius y que ayer llegaron hasta 38.1 grados en Veguitas en la provincia de Granma. Hoy disminuye la humedad con la influencia de una masa de aire más seco que estará influyendo en nuestro país, no solo en superficie sino también en la altura y eso estará limitando las precipitaciones. Ahora mismo es muy poca la nubosidad a lo largo de todo el archipiélago, así continuará en las primeras horas del día con muchísimo sol, prácticamente cielo despejado. En la tarde estará parcialmente nublado y con pocas precipitaciones, disminuyendo nuevamente la nubosidad en horas de la noche a lo largo de casi todo el país. El día caluroso con temperaturas máximas de 32 y 34 grados Celsius, puede llegar hasta 36 grados en algunos puntos principalmente en el sur oriental con una sensación térmica mayor y en la noche también habrá calor con temperaturas en el entorno de los 24, 27 grados Celsius y hasta 28 grados en Santiago de Cuba y en la provincia de Guantánamo. Los vientos variables débiles, pero desde el mediodía soplarán del nordeste al este con entre 10 y 25 kilómetros por hora superiores hacia zonas de la costa norte, por eso se mantiene el oleaje en el norte oriental y poco oleaje en el resto de nuestros litorales. Así que ya usted sabe, muchísimo calor y pocas precipitaciones en casi toda Cuba. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía, como siempre le digo, cuídese mucho y tenga muy buen día. Gracias.